Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Dermablog. Hoy es 19 de marzo, así que empiezo este vídeo felicitando a todos los que sois padres, a todos los Josés, todas las Josefas, de todo corazón, muchísimas felicidades. Espero que paséis un día en familia. Bueno, me suena un poco surrealista tenéis que decir esto, pero es que, bueno, si da la coincidencia de que vives con tu padre, pues estupendo, pero si desgraciadamente no vives con él, pues puedes hacer como yo y hacerle una videollamada y por supuesto que sí, papá, desde aquí muchísimas felicidades, luego te llamo. Y nada, vamos a empezar hoy con el vídeo que es una demostración de una de las bases de maquillaje que yo he recomendado al mediodía, que es ideal para piel madura. Es más, voy a grabar el vídeo, porque todavía no he grabado ese vídeo, voy a grabar el vídeo. Es la Intensive Skin Serum Foundation de Factor de Protección 40. O sea, es algo para mí ideal, ideal. 40, Factor de Protección 40, sí que tiene sentido, 15 no tiene sentido, 10 no tiene sentido y 20, lo siento en el alma, tampoco tiene sentido. O me pones a partir del 30 o yo... Es que no merece la pena. Ponerme esta... Es que es más bien un serum, no tiene apenas cobertura. El color que yo tengo es el 4.5... Y el tarrito, para que lo veáis, que tiene 30 mililitros, creo que tiene, sí, es este. Esto no tiene nada de cobertura, os lo digo para que lo sepáis. Va en formato gotero, es bastante carete, o sea, eso lo tienes que tener bien claro. Y el color, a pesar de que ahí se ve muy blanco, tiene como un ligero subtono amarillo. Esto no tiene nada, apenas nada de cobertura. Viene muy bien, viene muy bien porque se nos van a marcar menos las arrugas. Y para mí, esta base de maquillaje es muy buena para diario, para diario, y ya os digo que con un factor de protección 40. He visto los ingredientes, tiene extractos y tiene aceites, entre otros, por ejemplo, tiene el extracto de manzana, tiene aceite de lavanda, y, bueno, tiene un montonazo de ingredientes y los filtros son una combinación de filtros físicos y filtros químicos. Pero, bueno, tened en cuenta que esto es una base de maquillaje. Vale, pues, ¿entonces qué vamos a hacer ahora? Me lo voy a aplicar. Yo no soy una persona que abusa del maquillaje por la mañana. Y a mí por el día, pues, ahora mismo como que no me gusta nada. ¿Escucháis esto? Parece un efecto de puerta, pero no. Es esta paleta, que esta va a ser una de las que me quité en medio. Bien, pues, le voy a dar un poquito al zoom y os voy a enseñar cómo es la aplicación y todo eso. Vale, este es el acabado. Yo sé que a mucha gente no le gusta este acabado tan sumamente luminoso, pues, bueno, te puedes lo que es matificar, ¿no? Sí, matificar el rostro con un polvo traslúcido. Yo no siento que necesite ningún tipo de corrector aquí en esta zona. De verdad, es que yo siento que no lo necesito. Pero voy a utilizar un poquito de este de Mica Revolution. Y a ver qué tal. Así. Ya está. Ahora entendéis por qué me dura tanto últimamente el maquillaje. Lo ideal es dejarlo un poquito ahí secar, pero como no tengo que grabar el siguiente vídeo, lo que voy a hacer... De verdad es que utilizo súper poco, pero es que de esta... Pero es que, pero es que... De esta manera, siento sinceramente que se me marcan mucho menos las líneas de expresión. Así que voy a terminar el maquillaje y aparte lo voy a terminar aquí en vídeo. A mí me gusta mucho este acabado así. Ahí creo que se ve. Voy a coger el polvo traslúcido, que es el que estoy utilizando de Essence. Aunque esta base de maquillaje es más bien oscurilla, pero como es tan sumamente, no cubre apenas nada, no hay ningún problema porque te da un poquito de mejor tono, ¿no? De mejor color de cara, pero que vamos... Que tampoco es una cosa... Lo voy a hacer así para que lo veáis. Pero esto es opcional. O sea, si tú no quieres aplicarte esto, pues no hace falta tampoco. Y ahora por darle un poquito de color aquí en esta zona y en esta zona, voy a utilizar, como ya sabéis, ya hice una demostración con este, que es el Peach. Tengo un montonazo de polvos, de bronzer, de coloretes, pero como quiero ir gastándolo, lo que hago, me veréis que estoy como siempre utilizando el mismo. Entonces, esto me lo aplico aquí en las mejillas. Para darle un poquito de color. No lo subáis mucho si hacéis lo mismo que yo, porque si no, al ser un tono más oscurillo, parece que has ido a la playa y te has quemado por ahí. Incluso se acentúan un poquito más lo que son las arrugas. El bronzer este, también. Tengo un montonazo de alta gama. Es que no sé qué hacer con los... Y yo, sabéis, veo que cojo esta. Ya sé que esto es para iluminar el rostro y todo eso, pero me viene de perlas, os lo digo en serio, porque no controlo con las brochas. Es que soy muy torpe, os lo digo en serio. Entonces, yo lo que hago es que lo hago así. Vi a una compañera, a Verónica, que lo hacía. Digo, oye, pues mira, así siempre aciertas. Entonces, yo lo único que hago es un poco así. Por eso, muchas veces me veis la cara como un poquito más rellenita. Y el otro día, cuando estaba haciendo la demostración de la rutina de... ¿La rutina de noche era? No me acuerdo. Los dos últimos vídeos que he sacado aquí en este canal, me decíais, alguna persona me decía que ahora se me veía más delgada. No es, depende de lo cerca que esté de la cámara. Aún así, las personas que me habéis visto por la calle, siempre me decís que estoy mucho más delgada en persona que en cámara. Pero bueno. De colorete, este de Zao Makeup, que es, no sé qué número es, es un color melocotón, muy bonito, es muy bonito. Un poco polvoriento, pero no pigmenta mucho. Por favor, sí. Y creo que ya está, que el maquillaje ya está. Ah, bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a cogerme otra vez el mismo color que llevaba ayer, porque me apetece, no por otra cosa. Voy a coger el delineador de Nif Cosmetics, es que aquí creo que enfoca, el delineador de Nif Cosmetics, que este es el Matita Roseto. Y luego voy a coger este labial fijo, que es mate, que es el Wonder Mate, el número 20-21, que cuesta un dólar. Son de esos que compré. ¿Os acordáis que hice un vídeo hace un montonazo de tiempo con productos de un dólar? Pues ese. Entonces, pues me voy a delinear. Y ya que estamos, pues me voy a aplicar un poco de sombra debajo de aquí, en la parte inferior, por darle un poco de color, pero vamos, que ya habéis visto que esto no tiene nada. ¿Sabéis lo que me pasa? Que es que no sé posar. Pero bueno, entiendo que tenéis que ver la piel, pero no sé posar, de verdad. Bueno, pues ya tenéis hecha la demostración de la base de maquillaje de Bobbi Brown. Merece muchísimo la pena, el acabado es súper bonito, es imprescindible, aunque tenga factor de protección 40, de verdad, aplicaros vuestra protección solar antes y luego queréis reaplicar y no tenéis otra cosa, pues estupendo. El envase es de cristal, es maravilloso y me gusta muchísimo. Es una mezcla entre base de maquillaje con ingredientes, extractos naturales, una cosa así, y con muy buena protección solar. Indiscutiblemente es muy... Bueno, es que no sé lo que se estará viendo en cámara, pero a mí, por ejemplo, me encanta. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. En la cajita de información os voy a dejar el link de mi rutina de mañana, que vienen todos los enlaces de todos los productos que he estado utilizando, etcétera, que me parece fundamental para que sepáis por qué también se me queda así la piel. No sé si vais a compartir también opinión conmigo o no, pero el acabado es muy bonito, muy bonito. O sea, es que parece que tengo otra piel completamente diferente. Es cierto que cuando te aplicas un poquito de color, esto y lo otro, pero que yo corrector no... que llevo muy poco, que ya lo habéis visto, o sea, que es que... Yo me estaba viendo en el vídeo, digo... Me estaba viendo en el vídeo y estaba pensando... Parece que no me estoy echando nada, parece que... Pero no. Luego cuando ves el acabado, la piel no se ve tan sumamente brillante, el color, como es un color oscuro, te neutraliza un poco, como no tiene mucha cobertura, se distribuye muy bien, te deja un tono súper natural, y yo no he utilizado apenas corrector. Voy a hacer una cosa que también me parece fundamental y es dejaros la rutina de mañana que yo estoy haciendo. Sí, ahora mismo. Os voy a dejar el link del vídeo del canal principal y ahí en ese vídeo tenéis todos los enlaces por si alguien quiere comprar alguno de los productos que yo utilizo. ¿De acuerdo? Pero que vamos que... Yo por el día, antioxidantes la manta y protección solar, que no me falte. Paso del serum, de esto, de lo otro y para mí lo más importante es este producto. Así que con eso ya lo sabéis. Pues nada, que termino aquí el vídeo. Espero que estéis pasando un día en familia maravilloso, que os quiero muchísimo y que si Dios quiere y no pasa nada, pues que sí, que nos vemos en el vídeo de mañana. Que sí me ha ocurrido varias... Me habéis dado varias ideas en los comentarios del vídeo que publiqué ayer. ¿Vale? Algunos de ellos sí tenía pensado hacerlo y otros me habéis aportado ideas. Así que estupendo. Pues nada, un besito muy grande y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Chao.